Fundal es una organización privada no lucrativa que desde 1998 está a cargo de la educación de niños con sordo, ceguera y discapacidad. Nosotros trabajamos en base a un enfoque de derechos y actualmente contamos con tres sedes, nuestra sede en Guatemala, nuestra sede en Quetzaltenango y nuestra sede en Huehuetenango. Abarcamos alrededor de 500 familias y ofrecemos diversos servicios, entre ellos tenemos el servicio de psicología, el cual está a mi cargo, tenemos servicios de fisioterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y pues nosotros los vamos adecuando de acuerdo a las necesidades de la población que se presenta con nosotros. También ofrecemos diferentes programas educativos para poder cubrir las necesidades de más estudiantes que no pueden acercarse a las sedes de Fundal. Por eso existe el programa de distancia que es por medio del cual muchos de nuestros profesionales van a capacitar a maestros del interior de la república para poder heredar las estrategias necesarias y poder apoyar a los chicos que están incluidos dentro de las aulas regulares. También tenemos el programa Semilla, que es un programa que capacita a profesionales para conocer qué es la sordo, ceguera y la discapacidad múltiple y también ofrecemos muchas, les ofrecemos muchas herramientas de cómo poder trabajar con este tipo de población. Tenemos también los programas de inclusión laboral, este programa es para los chicos que son graduandos de Fundal, ¿verdad? Les ofrecemos tres años de un coaching, tenemos a una persona que está a cargo de este programa quien va ayudando al estudiante a poder insertarse ya en la sociedad por medio de una actividad laboral, ¿verdad? Ya sea un emprendimiento o hacer contactos con empresas que les brinden la oportunidad de un empleo, ¿verdad? Entonces esta persona está en constante observación de cómo va el avance del estudiante, también ayuda a los papás para poder trabajar toda esta estrategia y poder lograr que ella sea un ciudadano activo dentro de Guatemala, ¿verdad? También tenemos inclusión educativa, que son ciertos chicos que dependiendo de las habilidades que poseen ingresan a aulas regulares dentro de un establecimiento y también se trabaja con la maestra quien es la persona que recibe la asesoría por parte del experto de Fundal para poder brindarle el tipo de educación y las herramientas que necesita este chico o chica que está incluido, ¿verdad? Entonces la verdad que Fundal ha impactado la vida de muchas familias y pues nuestra meta es poder seguir creando un mundo más humano, ¿verdad? Esa es nuestra visión, el poder hacer llegar a los guatemaltecos la importancia de lo que es la sordoseguera y que se visibilice toda esta población que de una u otra manera pues no tiene una voz para poder expresar las necesidades, ¿verdad? La sordoseguera es una discapacidad que no es considerada tan importante en Guatemala porque no sabemos mucho sobre ella. Pues en Fundal ustedes pueden venir, abocarse, conocer qué es la sordoseguera, tener todas las herramientas para que si un día ustedes conocen a una persona con sordoseguera puedan comunicarse con ella a través de las manos. Esa es la forma en cómo nos comunicamos. El lenguaje mano bajo mano es el que nos ayuda a comunicarnos a las personas con sordoseguera y es una forma de conectar muy bonita. Si ustedes se ponen a pensar en la condición de las personas con sordoseguera, pensarán cómo harán para desenvolverse, qué sentirán. Muchas veces sentimos lástima o apatía hacia esa discapacidad y realmente las personas con sordoseguera nos enseñan mucho. Nos enseñan a disfrutar las cosas pequeñas que dejamos de lado. ¿Por qué? Porque usan su sentido del olfato. Ellas pueden oler el café mientras nosotros estamos tan acostumbrados al olor al café. Ellas lo sienten y lo disfrutan, sienten el olor a la tierra mojada, tocan el agua y la disfrutan con las manos, sienten si está fría, si está caliente. Nosotros olvidamos esos pequeños detalles en la vida y realmente esas personas nos enseñan a volver a conectar con nuestros sentidos, a disfrutar de las cosas pequeñas y a recordar que realmente hay cosas tan importantes en la vida que las dejamos de lado. Fundal abarca a chicos con sordoseguera total o con restos auditivos o restos visuales. Una de las opciones que nosotros damos es que también tenga que tener otro tipo de discapacidad. Entonces trabajamos con sordoseguera y discapacidad múltiple. Creo que eso es lo más importante que debemos de tener claro. En Guatemala no existe otro lugar que pueda trabajar con estos dos tipos de discapacidades. Lo que generalmente se trabaja es que los chicos sean referidos por un centro de salud o por algún hospital, aunque han habido excepciones en donde los papás, por iniciativa propia, buscan el espacio y hacen una cita, se realiza una evaluación para ver si el chico es candidato a fundal y ya dependiendo del resultado de esa evaluación, pues nosotros ya lo integramos a las aulas, de acuerdo a las necesidades que presenten. Hay que aclarar que los estudiantes no cancelan ninguna cuota. Nosotros nos sostenemos en base a donaciones. Entonces los padrinos, bueno ellos no eligen, se les asigna a un estudiante que es el que ellos van a estar apadrinando. También tenemos el programa de voluntarios, que son personas fuera de fundal que pueden llegar a colaborarnos, ya sea en las actividades diarias o en actividades especiales. También tenemos donadores, que son las personas que amablemente deciden dar cierta cantidad. Nosotros no obligamos que sea una cantidad específica, esa es la cantidad que van a ser del corazón de la persona y el tiempo que decidan apoyarnos, también es importante aclarar eso. Hoy yo los quiero invitar para que hagamos conciencia, investiguemos sobre sordoseguera, investiguemos cómo podemos conectar con las personas y que tengamos la iniciativa de construir un mundo más humano al poder nosotros incluir a personas con discapacidad en nuestras vidas. Es bien importante el poder hacer llegar este mensaje a ustedes, el que ustedes se puedan acercar y conocer un poco más. Las puertas de fundal están abiertas en el momento que ustedes necesiten también información y pues por supuesto no dejar a un lado la invitación de la ayuda que nosotros requerimos, realmente la necesitamos. Queremos seguir aportando a Guatemala un cambio en cuanto a la educación y son ustedes también los agentes de cambio para Guatemala, la verdad, con el aporte que ustedes nos puedan dar. Así que les hago la invitación nuevamente para que apoyen a Fundal y como les digo se puedan acercar a las redes sociales a averiguar más de lo que nosotros hacemos.